Alfonso Lara Montealegre es un adulto mayor de 70 años de edad que desde hace varios años ha venido luchando para que su EPS le entregue las gotas que necesita para no perder por completo la visión. Tras liquidar la empresa prestadora del servicio de salud a la que estaba afiliado, inició un proceso de tutela para que no le nieguen el medicamento. Pues a mí me tocó poner una tutela en disalud en el año 19 y me la dieron el juzgado tercero civil municipal, la tutela a favor mío porque ya la edad mía y no por un solo ojo. Entonces para yo no perder otro ojo me mandaron estas gotas, entonces me las entregaron a base de tutela. Yo me tocó irme para Chía, Cundinamarca porque estuve bastante delicado de salud y allá presenté la copia del juzgado y me la dieron inmediatamente la tutela, las gotas por intermedio de Colsanita porque ya pasa Colsanita porque Indisalud quebró por mal estado de las finanzas de los empleados y del gobierno nacional. Luego de haber estado en otra ciudad del país en el que asegura que no le pusieron problemas para entregarle sus gotas, llegó a Barranca Bermeja en donde según él le aseguran que debe presentar un documento del juzgado para recibir este medicamento, mismo que debe estar aplicando constantemente. Aquí en Barranca Bermeja que yo diga, no estoy en mi pueblo, me van a entregar eso más rápido, me están tomando el pelo con Sanita que tengo que llevar una certificación del juzgado y del señorita porque estoy presentando una copia que me la mandaron a mí para las gotas. No, que tiene que decir mamita, pero es que mi juzgado tercero civil municipal no está trabajando, está en estas grandes virtuales, no presenciales. Por eso pide a su EPS que haga entrega del mismo y evite que pierda por completo su visión. Colsanita que me te den las gotas para que no me perjudiquen más, eso es lo que estoy pidiendo yo, que me te den las gotas por una tutela que tengo por derecho propio porque la edad que tengo yo, 75 años, entonces si no me cuido yo nadie me va a cuidar a mí. El adulto mayor espera que su EPS atienda su llamado y solucione esta problemática que lo aqueja y preocupa.